¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal? ¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal? ¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal? ¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal? ¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal? ¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal? ¿Qué es el cambio de circulación de la calle Mariscal una vez que termine la intervención? Mariscal vuelve a cambiar su sentido en el que estábamos proponiendo y vamos a dejar un solo sentido de Colón, de Federico del Toro a Colón. Es el proyecto que se tiene.